Una vez bailaba yo conmigo en un pollo Ella bailaba juntito yo le bailaba pegado Cuando yo vi que mi suegra comenzaba con la gente Ay que yerno tengo yo tan bonita y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba en funcionar Vieja tonta si me viera cuando bailo arrisconado Tomé la pareja entonces y le di la vuelta entera Te dije yo a mi negrita para que ayer a mi suegra Chacha no apretes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto y luego más agarrado Y sos la gente Bailemos abierto, no muy agarrado Mi suegra me mira, me tiene viñao Bailemos abierto, no muy agarrado Mi suegra me mira, me tiene viñao Llega tonta si me viera cuando baila pergo ya no Yo le digo a mi negrita, mejor, más ambroso es Bailemos abierto, no muy agarrado Mi suegra me mira, me tiene viñao Anoche soñé contigo, soñaba que te decía Mejor bailemos abierto, no muy agarrado Mi suegra me mira, me tiene viñao Bailemos abierto, no muy agarrado Mi suegra me mira, me tiene viñao Ho, 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 el bailador Ja, 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 para bailar Hey, 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 qué bueno es Ho, 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 ya se acabó Azulito Maja Up Was Data